Todo el taekwondo argentino y mundial llega a la pantalla de America Sports. El taekwondo estilo ITF en todos sus aspectos, tradicional y deportivo, de la mano de sus mejores exponentes a nivel mundial. Somos Taekwondo ITF, con la conducción de Anabel Vicario. Todos los domingos a las 21 horas por America Sports.